Porque ahí saltó un buen agente Atrás Uah, marica, les va un montón de gente para allá, loco Amén para ustedes Mentira, yo siempre voy con ustedes aquí, muchachones Saben que somos los Real Gees for life Que vengan, que para que vean para donde más Yo les enseño para donde más Caliguanas Ya, 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 ya habló, ya habló Ya habló él, ya habló él Son putas habló Yo, que voy a saber ¿Me estás viendo la cara a mí de yo lanzar granada de humo? Sí, eres tú el único que está aquí Y Jorge no está también aquí No da Y me está faltando el respeto Abre el ojo, maricón, que te voy a matar mañana Hay, hay UAB por aquí Ya lo cogí Ah, que mal pariderio, no hay ni una armita buena, loco Las armas salieron yo, sí O sea, chimbas Nacho Mira, allá hay dos ¿Les caemos o qué? Está allá, marica Están cruzando la calle para allá Vengan para acá, vengan para acá Bajo uno, creo Bajo uno, creo Me ayudaba a ti ¿Mmm? Date a uno El otro va corriendo por allá por la puta Está corriendo La verdad es que sí Ahí, ese perrón este fue Se me hace, metió una estamina de hopo y empezó a correr Lo verdad es que creo que sí No llegó, no llegó Ah, Jorge Es la verga Me marcaron, loco Observado ¿Qué significa eso? Que te marcaron Me volvieron a marcar Mira, esa vaina es el dron Envío concluido Contrato completado Tiro, voy Mira, ahí están Ahí están Vienen aquí Tengo uno aquí Muerto Cuidado Ahí, me mata, me mata Está allá en el fondo Están en el fondo Están en el fondo Por ahí, por ahí Por ahí, por donde está Jorge Buenísima, Jorge Joda Jorge aprendió a jugarlo Hay que tenerle miedo a Jorge ya A Jorge no la encontramos en una partida Nos mata a nosotros, marica ¿Qué tal vieron esas dos kills, ah? De eso no se habla, ¿no? De eso ahí sí no hablan, hijoputas Las rematé yo Estaban reviviendo los dos Para verga Pero, ¿quién se los bajó? Uy, marica Acá hay un Láser Aquí hay un láser Espérate, espérate Aquí hay gente Está campeando, hijo de puta Loco, yo sí vi un láser Por eso le digo que no le pongan láser Visibles a las armas, loco Yo sí vi Yo no llevo láser Uy, marica Veo un láser, loco Era el man ese Son bots, son bots, son bots Llegaron más bots Yo me voy Dale Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos perdimos muchachos Dice que llegó Tiene gente ahí al frente, muchacho ¿Dónde? Che, Jorge, Jorge Ah, sí Está al frente mío, está al frente mío Ahí se lo mató Muerto, va muerto Dice que era usted Cuando no tengan nombres Cuando no tengan nombres Ya sabes que es Cuidado, una Métanse, métanse a las casas Métanse a las casas No se pongan en las ventanas Va, marica Bajaron a este huevón Tira una puerta Cubran, más bien Te lo agradezco Qué mal, pero yo saco por ahí Ojito, gente Están tirando, están tirando Va tocadísimo, loco, va tocadísimo Le quite placas Uy, está en el techo, ¿lo oíste? Sí, sí Estamos en mala posi, ¿eh, muchachos? Sí, pero ahí no tengo bala Nueva zona segura marcada Vamos a zona, vamos a zona Vayan moviéndose y dos quedan cubriendo Yo me quedo cubriendo y ustedes vayan dos ¿Quiénes dos se vayan? Rápido, 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 rápido Usen dos el río Me voy yo Y Jorge, ¿quién más? Alejo, cúbrenos Ya, dale, yo estoy aquí Alejo, fuímonos Ustedes cuando lleguen allá a la orilla Comiencen a disparar para este lado Pero bajo cobertura, ¿no? Ya llegaron Yo creo que sí Es que no lo te Yo soy Marc Mira que hay balas Hay balas Bala de las dos ¿Por qué de las dos? Mira que hay gasolinera Mientras que la gasolinera No les digo Que esos maneras Vienen a rushar Mira, mira el rayito Ya lo vi Pero la herida Está ocupada Me ha parido a herida Gente, gente Gente en la zona Gente, mira Vamos para la zona Enseguida, enseguida, enseguida Enseguida, enseguida O para acá Tenemos que ir por la zona Vamos, muchachos Tenemos bots aquí al frente ¿Oyeron? No se vayan a asustar Si les disparan O a un enemigo encima Ya lo vi Está ahí Mira que hay munición Placas Cogen todo eso Necesito munición yo Tanta munición ¿Qué pasa? Estás allá atrás No Munición pequeña Ah, ¿por qué no dices Que lo tienes pequeño entonces? Pero, pero Pasamos una tiene Las pero hemos comprado Mira Yo creo que ya consiguió Necesito Necesito placas Yo tengo Hay placas por aquí Por ahí en el primer piso Yo tengo Vagina de placa Caja de placa Si ni alguien Necesito placas Que avisen Enseguida Y la tiran acá Todos a la zona segura Todos a la zona segura Ni le voy a puta viajar Ni siquiera hace rol Ni le voy a puta a la zona Y él sabía Que sensor se descarga ¿Tú sabías? Ah Para esto Hay niñita placas Aquí hay placas Vamos a cruzar donde está lejos Hay gente Hablando por el chat Hablando por el chat Y que esta mina Tenía mucha plata Pero porque todos Todos se hacen en una misma habitación Un loco Eso es lo que yo digo Es lo que yo digo Ya por ejemplo Aquí estamos descubiertos Vamos a ir para zona ¿Qué hacemos? Deberíamos ir a zona ¿No? Deberíamos ir aquí Vamos Vamos a pasar por la tienda No jodas Alza Alza A ver A ver Arriba ustedes Tienen gente Arriba aquí hay gente Aquí maté a un man Que tenía cosas Arón No te muevas tanto Es que hay gente Puede estar arriba Ah En serio Ah pero si hay fuga Cuando Pero lo bueno es que Jorge Jorge salió Jorge ven Jorge no estaba Hacelo bueno Ten Jorge cae aquí Ten Ten Jorge Corre 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 Mejor que vayáis A la zona segura Corre 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 Muchacho Ahí hay gente Me están diciendo Me están diciendo que Ahí están en el techo En el techo Y tienen De toda De toda Mierda Tienen Esos malparidos Tienen Posición Por donde Me mataron Tira De la izquierda Alejo Los han matado Alejo Quítate ahí que eres Ahí Alejo Sí Anímate Alejo se regaló Cuántos maté yo Yo no me di cuenta Y ya mató como 6 Si todavía mataste 6 Yo maté como 10 Yo maté 15 No Ay chico porque tú dices que mataste 6 Y nosotros 15 ¿Por qué no 15? Ajá Yo maté 10 Yo no sé cuántos maté Te digo no sé Yo maté 10 Alejo 15 Y Jorge 20 Dale dale A ver que es la monda ¿Será que para dónde marcamos en la otra partida? Alejo te cae una atrás Alejo Tira una atrás Te cae Alejo Alejo Loco Yo sí Yo sí Ven Yo sí No tenía armas Es que me caí en caída La caída Que nada Maricón Yo pensé que te había bajado él Ah Porque yo Hay una gente acá arriba Ay Jorge Loco Ahora nosotros perdimos la altura Por este maricón Es que yo sí me dejé matar Porque pensé que no iba a sorrir Estuve el gula y ya Y es de buena Ligo Tanto Tú con esa ermita Me bajas a 7 El gula Esta ermita es buena Ajá Yo sí Entonces Nadie vio esto Nadie vio esto Nadie vio que tú Nadie vio esto Nadie vio esto Nadie vio mi hermano Mi mundo te está bien Nadie pasó y yo sí te ríes hijo de puta manco te mataste en la calle después me andas criticando a mí cuando yo me tropiezo se tiró de plancha de allá arriba de la montaña se tiró de plancha como ese día marica el muñequito no sé cómo que pum pa y me apareció en este y yo no joda joda mariquillo porque me salvaba por bugs de caída loco pero ustedes valen ver yo sé de los bugs los afecta y lo bueno es que lo dice como que me tropece marillé voy a prender tres por los culitos por los culitos que fueron por los que vienen y por los que son puede ser puede ser pero ten cuidado velo hijo de puta lejos corazón lo matan por andar haciendo el payaso hijo de puta ese ¿qué hizo? se tiró de plancha el malpálido ese después te vuelves a tropezar después te vuelves a tropezar velojo mario ay man y me tropecé la rabia cuando me dio me dio una rabia y me dio risa cuando dijo así madre que yo estoy yo pensé que había bajado el malpálido yo también loco por eso es que yo enseguida me bajé yo dije este hijo de puta no me lo va a bajar velo ahí velo ahí 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 donde está marcado en rojo se tiró ¿les caemos o qué? no se tiró una mano aquí está pendiente aquí está pendiente de los hijoputas la verdad es que sí tan cerca son dos eliminación de bombas quita la fortaleza y desarmar el extrusivo tengo UAV ahí se los tiro de pecho no los rojos rojos no los rojos con Chris hay uno solo me va a llevar alejo alejo con alejo son dos esperen que llego dilema cuidado te van a pushar no ese mal parido que tiene loco como rebaja tanto corre atrás 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 está ahí está ahí corre jorge atrás atrás no atrás jorge tienes una puta vida te vieron me están hablando aquí por por el chat ¿vale señor o arón? ¿cuál tiene gente? arón ven hay caja ahí yo no tengo arma yo tampoco tengo arma ¿qué te dije yo? ¿qué te dije yo? que te lo baje ¿quién me ayuda? lo voy ¿dónde está? cuidado cuidado corran, corran, corran estoy avanzándose que se va a un nuevo te invito a algo justo aquí no 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 tiraron una bomba ui le pegue un le pegue un un francazo oh oh por ahí esta bobo esta a izquierda esta en los arbustos le pegue un francazo me cago con pistola aquí mira cae una caja La placa, 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 placa Necesito placa, placa Es que el otro plata yo, como así, plata No hay más tienda Para qué Marica, si ya todos están vivos Yo, tenía plata del gulag Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Viene qué? La verga que te mantiene La zona, marica No me diga, ahí viene enemigo Me baja uno Agaté, 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 agaté Yo estoy ven, llega Espérate No da tiempo Corran, corran, perros Corran, corran, esa mierda ¿Quién se murió? ¿Veo, Zulay? Sí Yo alcancé a bajar el man que bajaba Zulay Yo le dije, ahí hay enemigo Mira, un carro por ustedes Vehículo Arungo Me la escondí atrás de una roca Tiene pistola de renunación y todo eso Hay gente Uy, loco, están aquí Están aquí Estoy ya dentro del almacén, manico Dale, dale Cuidado que ellos están arriba, eh Corre acá, ven Corre acá, por acá Loco, ¿estamos aquí? Corre, tenía que te abaste la puerta Uy, tengo gente aquí Ok, vienen a rushar, eh Están en el techo, ustedes Si están en el techo Alejo, tú quedaste ahí, yo me cojo aquí mal Pareciera que están disparando No te muevas No, no por la zona, bobo No, no lo ha visto No, no lo ha visto Me muevo aquí Ya ve por la espalda Claro Voy Cuidado, nos caen de arriba Cuidado, en el bar hay uno En el bar, en el bar En el bar Derecha A la izquierda Izquierda, izquierda Ahí, ahí Ahí, derecha, derecha Aquí, aquí Yo me reanimo No, baila Yo sí Diríte a la derecha Y era nuestra izquierda El bar es que yo no sabía cuál era el bar, loco, la verdad Yo nunca he jugado Bueno, estuvo buena la partida Y lo mataron preciso, loco Y lo mató Y lo mató un mancito con pistola, loco Mira